... Señoras y señores, en el final de nuestro programa queremos decirles que tenemos para sortear dos entradas, cada una de ellas es doble, o sea que la persona que gane esta entrada va a ir con alguien más y la persona que gane esta entrada va a ir con alguien más. Es para ver la obra transocial, protagonizada por Sebastián Alipovich, una obra espectacular que vuelve a escena, que realmente tiene un contenido bien interesante. La obra va a ser el domingo 8 de marzo a las 9 de la noche en el Teatro Cantegril. Quienes quieran participar nos tienen que mandar un mensaje escrito por WhatsApp, exclusivamente escrito por WhatsApp al 099 97 11 11, que pongan transocial, su número de documento y su nombre, transocial, que es el nombre de la obra, número de documento y el nombre de la persona que participa y vamos a hacer el sorteo. Y mañana viernes estaremos diciendo quiénes son las dos personas ganadoras que van a poder ir acompañadas a ver esta obra el próximo domingo a las 9 de la noche en el Teatro Cantegril aquí a la vuelta del canal. Nada más, hasta aquí llegamos. Gracias por habernos acompañado. Un saludo cordial para todos. Que tengan una muy buena jornada. Cuídense en el mar, también en el tránsito y cuídense del sol. Que pasen bien.